... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La alcaldesa agradece el esfuerzo y el compromiso a todos los sectores y profesionales jerezanos que se han implicado en el éxito de la Semana Santa 2023. Se asegura que Jerez se posiciona como un destino de calidad con una oferta inigualable. La alcaldesa de Jerez Mamén Sánchez ha mostrado su agradecimiento a todos los sectores económicos y profesionales jerezanos que se han implicado en el éxito de la edición 2023 de la Semana Santa de Jerez, declarada de interés turístico nacional. La responsable municipal afirma que se ha vuelto a aprovechar el escaparate que brinda estas fiestas para proyectar las fortalezas turísticas de Jerez, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestros vinos, nuestros equipamientos culturales al que este año se ha sumado el Centro Cultural Olaflores. Todo esto, añade, tiene una repercusión económica directa para los jerezanos y las jerezanas de empleo y de mejores resultados para las empresas del sector, hoteles, apartamentos, restaurantes, cafeterías, empresas de servicio para los autónomos del comercio y del taxi. Del mismo modo, la alcaldesa ha destacado el buen funcionamiento de los servicios de limpieza y de seguridad y el trabajo del CECOP, que han permitido ofrecer una imagen impecable de Jerez. Concluye que Jerez vuelve a posicionarse como un destino de calidad con una oferta inigualable que es capaz de generar nuevos atractivos para enriquecer las visitas a la ciudad. El rector muestra las potencialidades académicas y científicas del campus de Jerez al consejero de Universidad, además de las obras del segundo aulario que llevará el nombre de catedrático de la UCA, Carmelo García Barroso, y que están al 20% de ejecución. El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, ha acompañado este lunes al consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez, en su visita institucional para conocer las potencialidades académicas y científicas del campus de Jerez de la UCA. En tan solo ocho meses, desde que tomara posesión de su cargo en la Junta de Andalucía, ya ha visitado los cuatro campus que integran la Universidad de Cádiz. El consejero ha podido comprobar la evolución de las obras del segundo aulario en construcción desde hace unos meses, que se encuentra a un 20% de su ejecución y que llevará por nombre el del catedrático de la UCA, ya fallecido, Carmelo García Barroso. Esta obra del nuevo aulario que lleva el nombre de Carmelo García Barroso, una persona con la cual tuve una estrecha relación en mi época de vicerrector, puesto que junto con él y los miembros de la Universidad de Córdoba, pues pusimos en marcha el máster de agroalimentación, pusimos todo el tema de estudios del vino y de gastronomía en el que colaboraban las dos universidades, y desde luego una persona entrañable, cuyas obras se acercan ya al 20% de ejecución y que esperamos tener concluida en un plazo en torno a un año, poco más de un año. Estamos completando la fase de cimentación, se ha terminado ya el pilotaje y los encepados y se están ejecutando ahora las riostras y los muros que sustentan la estructura. El edificio aulario Carmelo García Barroso tendrá una capacidad para ser usado en simultáneo por 2.100 estudiantes, gracias a sus 15 aulas, sus dos laboratorios y al salón de actos para 400 personas. Se convertirá de este modo en el de mayor aforo de esta universidad. En total cuenta con una inversión de 5,9 millones de euros. El consejero ha recorrido las principales infraestructuras docentes, científicas, de servicios y deportivas, entre ellas el aulario, el edificio multiusos, las piscinas cubiertas y gimnasio, la biblioteca o el Instituto Universitario de Investigación en Desarrollo Social y Sostenible, INDES. Pues aprovechando la visita del consejero al campus de la UCA en Jerez, María José García Pelayo, candidata del PP al Ayuntamiento de Jerez, ha tenido la ocasión de departir con él y hacerle llegar algunas propuestas para que las tenga en consideración. En este sentido, Pelayo ha hablado de la recuperación de los cursos de otoño de la UCA y de la posibilidad de establecer una sede universitaria en el centro de Jerez, concretamente en el barrio de San Miguel, en el Palacio de Villapanes. Por último, la candidata popular se ha referido a la posibilidad de que Jerez y la Universidad gaditana se conviertan en el eje sur de los conocidos cursos de verano de la Universidad Española. Vamos a ofrecerle a la Universidad de Cádiz y, por supuesto, al gobierno andaluz, de la mano de la Universidad Internacional de Andalucía, la posibilidad de que Jerez se pueda convertir en el eje sur de la formación académica universitaria en verano, ofreciendo la posibilidad de que Jerez se convierta en sede de los cursos de verano, igual que es sede, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Y el PSOE de Jerez ha denunciado que el modelo universitario de la Junta Andalucía supone una amenaza para el campus de Jerez y va en contra de la calidad de la docencia. El PSOE se refiere a la escasa financiación que reciben por parte de la Junta, que es insuficiente y peligrosa para la sostenibilidad del sistema universitario andaluz. Para el PSOE, las universidades públicas andaluzas forman un pilar imprescindible para el desarrollo económico y social de las ciudades, del mismo modo que el campus universitario de la UCA en la Asunción lo es para Jerez. Están generando una preocupante crisis en nuestra comunidad universitaria, impidiendo que universidades como la UCA puedan hacer frente a la estabilización de las condiciones laborales de su plantilla, la contratación de nuevos profesores o la ampliación de plazas ofertadas de las titulaciones, perjudicando evidentemente la calidad de la docencia y las oportunidades de los estudiantes jerezanos. Izquierda Unida ha denunciado el bloqueo en la negociación del convenio colectivo del servicio de ayuda a domicilio. La coalición de izquierdas lamenta que después de casi un año y medio sin que las trabajadoras hayan visto satisfecha ni una sola de sus reivindicaciones, el gobierno municipal parece empeñado en devolver la precariedad a este colectivo. Yo considero absolutamente injustificada la rigidez a la que se están enfrentando el comité de empresa en la negociación del nuevo convenio colectivo en situación de bloqueo como consecuencia de la negativa del gobierno local a aplicar ninguna mejora sobre las condiciones en las que se encuentra. Casi un año y medio de conversaciones para la firma del nuevo convenio del servicio de ayuda a domicilio sin que el gobierno local haya mostrado predisposición alguna a adaptar las condiciones de trabajo de las empleadas a los tiempos que corren y todo ello pese a que durante este tiempo se ha incrementado hasta en dos ocasiones el precio hora y por tanto las transferencias recibidas por el propio ayuntamiento. El Salón Manga tiene ya cartel oficial para la edición de 2023 realizado por el dibujante e ilustrador jerezano David Garrido y que consiste en un homenaje al famoso director japonés Hayao Miyazaki por su anunciada nueva película para este año. En el cartel se hace referencia a multitud de elementos de la cultura a los que se centra el salón como son el manga, el anime, los videojuegos, el merchandising. La ilustración del 26 Salón Manga de Jerez pretende alabar el trabajo de Miyazaki y enfatizar tanto el protagonismo femenino como la omnipresencia de elementos naturales en el dibujo para hacer referencia al discurso feminista y ecologista del cineasta. Jornada la de este lunes de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, intervalos de nubes bajas y brumas matinales en los litorales y desembocadura del Guadalquivir sin descartar nieblas, temperaturas en ascenso notable en las máximas del campo de Gibraltar, vientos variables flojos tendiendo a componente oeste y aumentando por la tarde. En cuanto a los termómetros hoy en Jerez, la máxima será de 31 grados, la mínima 9 grados centígrados. Para la jornada de este martes, cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas y brumas en el área del estrecho sin descartar nieblas, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso, vientos variables flojos tendiendo a suroeste y aumentando, poniente en el estrecho tendiendo a variable flojo. Los termómetros se irán a los 30 grados de máxima, 12 de mínima, en nuestra ciudad. Pues con ese anuncio de calor para este martes, un calor que ya también hoy estamos empezando a notar, les dejamos. Gracias por su atención. Hasta mañana. ¡Gracias!